Colombia pierde definitivamente los Panamericanos 2027 por la silla vacía. Pananesport, organización encargada de los Juegos, publicó un comunicado confirmando que las ciudades de Lima, Perú y Asunción, Paraguay, son las dos candidatas para ser anfitriones de la versión 20 de los Juegos Panamericanos en 2027. La página oficial está caída, pero según el medio, antenados ya habían confirmado las dos candidaturas, aunque retiraron la publicación a las pocas horas. Esa es la confirmación de que Colombia perdió la sede para Barranquilla y dejan evidencia que el gobierno finalmente no gestionó el pago de los 8 millones de dólares que necesitamos para garantizar ser anfitriones.